El banano, una de las frutas más consumidas en el mundo, se produce principalmente en las regiones tropicales del sudeste asiático. Los efectos positivos del plátano, que llega a nuestras mesas recogiendo todos los componentes beneficiosos del suelo y que es el preferido para las cuatro estaciones, no se acaban de contar. Esta fruta, que aporta increíbles beneficios a nuestro organismo con su rico pool de compuesto, previene la aparición de muchas enfermedades cuando se consume en lugar de productos que contienen azúcar refinada durante el día. ¿Cuáles son los beneficios del consumo de plátano? ¿Cuánto y cuándo se debe consumir? Examinemos juntos. Puede suscribirse a nuestro canal de forma gratuita antes de pasar a los beneficios. Estamos aquí con un nuevo vídeo informativo todos los días. ¿Cuáles son los beneficios de consumir un plátano al día? Esta fruta tiene mucho éxito en la neutralización de ador. En particular, crea una capa protectora en el estómago contra la formación de ácido y equilibra el ácido estomacal al reducir estas capacidades, como la gastritis causada por desequilibrios del ácido estomacal. Además, una banana mediana contiene alrededor de 12 gramos de fibra dietética. Esta tasa cumple con el 15% de la fibra dietética que necesitamos diariamente. La fibra adecuada proporciona alivio en las deposiciones. Uno plátano para un tejido muscular y óseo más saludable. El abundante polisacárido que contiene aumenta la absorción de calcio en el intestino. De esta manera, se absorbe más calcio durante la digestión. Estos compuestos mejoran la salud de los huesos al aumentar la cantidad de células que secretan hormonas para la formación de huesos. Además, el potasio que se encuentra en los plátanos es un mineral muy importante para la salud del corazón. Especialmente para equilibrar la presión arterial en las venas y es bueno para los problemas de presión arterial alta. Un plátano mediano contiene alrededor de 100 miligramos de potasio. Esto fortalece el muro de defensa contra las enfermedades cardiovasculares a largo plazo. Los plátanos también son abundantes en triptofán, lo que ayuda a aumentar la producción de serotonina en el cerebro. Este estabilizador del estado de ánimo ralentiza la producción de la hormona cortisol, que se libera en el cerebro durante el estrés. Calma el cuerpo y proporciona relajación mental. Además, consumir plátanos en lugar de productos que contengan azúcar refinada favorece la proliferación de glóbulos blancos en nuestro organismo. La alta cantidad de vitamina B6 que contiene también es muy eficaz para equilibrar el azúcar en la sangre. El plátano es una buena reserva de vitaminas que equilibra la cantidad de azúcar en el cuerpo y controla la forma en que el cuerpo la utiliza. Los polisacáridos y la fibra dietética en los plátanos reducen el riesgo de formación de glicación. Entonces, ¿una fruta tan beneficiosa tiene efectos secundarios? En primer lugar, aunque el plátano es beneficioso para la presión arterial, es básicamente una fruta y contiene cierta cantidad de azúcar. Por este motivo, los diabéticos deben ajustar correctamente la cantidad a la hora de consumir plátano. Por otro lado, los plátanos, que aportan beneficios muy importantes para el sistema digestivo, pueden causar efectos negativos en el estómago y sistema digestivo al permanecer en el tracto intestinal debido a la fibra que contiene cuando se consume en exceso. Entonces, ¿cuánto se debe consumir un plátano? Los expertos afirman que lo ideal es consumir uno o medio plátano al día dos a tres días a la semana. A la luz de esta información, puede agregar un plátano a su programa de nutrición y beneficiarse de sus beneficios a largo plátano. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho. Mantente bien. Mantente informado.